¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Soy AltonGameplay Y como sabéis estoy durante dos vídeos al mes En este canal, que no lo sabías, en serio Pues el mes pasado ya subí un par de vídeos muy chulos Y si no queréis perderos los vídeos que haga en el canal de TGN Spanish Lo más normal, lo que tenéis que hacer todos Es suscribiros a su canal Bueno, os tengo un juego que técnicamente Pues todo el mundo dice que es un juego que te saca de tus casillas Que te pones muy nervioso, que al final es como súper mega desesperante Y que hasta el momento nunca había jugado Pero que hoy lo voy a hacer, justamente hoy aquí en el canal de TGN Spanish Vale, seguro que viendo esto os suena ya un poquito el juego, ¿verdad? Un hombre metido como en una especie de, no sé, un ornamento extraño Como, no sé, como, no sé cómo llamarlo, como una olla Y este hombre tiene que llegar Arriba del todo, pues con su habilidad Con el martillo Es un martillo esto Así que hay que apuntar Ostras, madre mía, ¿va en serio? Uh, ya entiendo por qué saca de quicio Porque cuando haces algo mal en este juego, chicos Se complica A ver, por ejemplo, si yo quiero saltar Simplemente tengo que hacer así, ¿no? Uy, con el rato es complicado, ¿eh? No sé si con el mando va a ser mejor Vale, es como así No sube, ¿eh? Venga, sube, 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 sube Vale, vale He conseguido pasar la zona del árbol Uy, 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 uy Hacer esto es un poco locura, ¿eh? Yo voy a lo rápido ahora, porque estoy empezando a jugar Pero creo que no es la mejor idea Ir tan rápido Por ejemplo, aquí ya sea complicado, ¿vale? Hay que sacar el martillo Lo ponemos, por ejemplo, aquí Él se sube Ok, a ver si entiendo Vale, vale, vale Ok Vale Estamos hablando de la vida de las personas normales Habíamos de trabajar y demás ¿Qué me estás diciendo, hijo mío? Me quedas un poco a animar, ¿no? No, no, no Qué juego, un favor Vale Vale Arriba Eh, 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 eh Qué calidad ahí Ay, ay, ay Uff Quieto Quieto Me está poniendo casi más nervioso Que me hables Que no me hables Ópale Ópale Quieto ahí Quieto Vale Cuesta, cuesta mucho Qué mentira Dice, guardaré tus progresos siempre Creo que es mentira, eh Yo diría Que no graba nada Necesito subir Sube Tch Hay que subir a hacer fuerza, ¿vale? No puede ser, no puede ser, no puede ser Quieto, quieto, quieto Ah, es que estoy chocando aquí Vale Y me tira para otro lado, tío, de verdad Esto es en serio Me vas a sacar de mis casillas, de verdad Me vas a sacar el mal genio No puede ser ¿Habéis visto eso? Oye, ¿se puede con el mando? Sí, se puede con el mando Vale, ok Yo no lo entiendo, eh Quieto Quieto ahí Estoy jugando con el mando ahora, ¿vale? A ver, chicos A ver si es un poquito más fácil con el mando Es que el problema es que se impulsa para atrás el tío Vale, ahí estamos, ¿vale? Ahí se quedó ubicado Quiero subir ¿Cómo puedo subir ahí? Vale, ok Me ha subido No, 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 no Si ya estoy aquí Y voy bajando Ahí me quedo, ¿vale? Ahora quiero Quiero ir para allá ¿Vale? No me quiero caer Quiero quedarme aquí Vale Me he subido Me he subido Y ahora tengo que subir hasta allá No, 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 no No puede ser No puede ser Es tan complicado tío Antes he subido más Vale, por ejemplo Ahora estoy aquí Mucho mejor estar en este lado Buah, es que es la maldita Para arriba No, 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 no Vale, ¿qué pasa? ¿Por qué me caigo siempre? Creo que no entiendo Me bajo yo Ahora para acá Quieto Quieto, por favor Este juego es Súper desesperante Pero estoy su... No, 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 no Quieto ahí No te muevas No te muevas No te muevas Madre del señor Yo no sé cómo a la gente le puede gustar estos juegos Te lo digo en serio De ver en Youtube debe ser divertido Pero, pero jugarlos Es la desesperación extrema Vale, espérate, 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 espérate Entonces le vas girando Y vuelves a subir Vale, ¿aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí ya me caigo? Ahí me caigo, chicos Si yo pongo el palo aquí No, 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 no No puede ser en serio que me caigo otra vez Vale, estoy aquí ya, ¿vale? Flexiones Yopale Yopale, vale Entonces como tengo ahí esto Ahora sería Bajar Girar Vale Eso lo he pillado, ¿vale? Entonces, lo mismo Bajar Subir aquí Mira como suda el tío, ¿eh? Pero no sé cómo podría hacerlo para subir allá Con un super salto No, no, no ¡Mójate! No, estaba bien Estabas bien, estabas bien No, no, no Lo tenía Sí Cójate 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 Quieto, quieto Impulsate Vale, calma, 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 calma Tú puedes Tú puedes Tú puedes Subir aquí Lo puedes hacer, lo puedes hacer, lo puedes hacer Lo puedes hacer Sí 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 No De verdad, no os recomiendo este juego si queréis relajaros Pues mucha música relajante que os ponga el juego de fondo Os está engañando Os está engañando Ahí me he subido otra vez Es una pesadilla de juego Es una pesadilla Subete Subete He llegado desde aquí hasta allá Es muy complicado No, no, no Dale la vuelta Estoy aquí, estoy aquí Y aquí ya sufro Aquí ya sufro Aquí ya estoy sufriendo Eh Vale, ponemos aquí el martillo Ok Vale Sería así Entonces lo subo al personaje Lo mantengo aquí Agárate, agárate Tiene como un modus operandi Vale Es Arriba Giro Arriba Y me caigo otra vez Aguanta Vamos 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 No, otra vez lo mismo No Subo al personaje Doy la vuelta Y para arriba Y así es todo el rato Ok Más o menos Lo que pasa es que aquí ya cambia Aquí ya cambia Y aquí ya es más peligroso Equivocarse Quieto, 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 quieto Mejor sitio, vale Este es el mejor sitio que hemos alcanzado hasta ahora Vale Calmemonos Hay que subir Sin tocar, eso Esa maldita cosa Que me tira para atrás Shhh, 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 shhh Shhh, quieto Shhh, 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 shhh Ahhhhh Quieto, 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 quieto Vale, quédate a vivir ahí Quédate a vivir ahí por favor Estoy, estoy, estoy mal, estoy mal Estoy mal, ¿eh? Aquí estoy ya perdido, ¿eh? O sea, ¿cómo le voy a subir allá? Uy, 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 uy No puede ser posible esto Que sé que lo puedo conseguir Ahí voy a volver a intentarlo, va Venga, voy a intentarlo por vosotros Vale, vale Vale, aguantate, aguantate Yo sé que estáis pasándolo muy bien vosotros Viendo como me caigo una y otra vez Que es un poco lo divertido del juego Pero yo No estoy pasándomelo Nada bien, así que Sube, sube Que golpe le pega eso, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ah! Andición, tienes que subir Tienes que subir Tienes que subir hasta allá, tú puedes ¿Vas en serio? ¡Ahora! ¡Ah! ¡Está a punto! ¡No te caigas! De verdad, que desesperación, ¿eh? O sea, el creador del juego lo ha hecho con toda la idea De sacarte de tus casillas totalmente Así que creo que lo mejor es hacerlo todo como seguido, ¿eh? No, 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 no Es decir, cuando pasas de aquí Es decir, cuando pasas de aquí Pasas al otro sitio Casi a la vez Uish Uish Venga, que llegamos ahí Venga, que llegamos Hay que hacerlo con intensidad No, ya la he liado parda Ya la he liado parda ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Oh! ¡Quito! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Cómo puede ser que se quede ahí todo el rato! ¡No! 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 Mira, he bajado esto por lo menos, ¿sabes? He bajado la bebida así que me voy a quedar aquí bebiéndome Mi... No sé si será un café o qué será No puede ser A mí me estás dando llegado, ¿no? ¡Bua! Mira, si he conseguido por lo menos que os lo paséis bien con este vídeo Yo ya me conformo Pero este juego no está hecho para mí No tengo paciencia para él Chicos, si os ha gustado toquead el like, comentad lo que os ha parecido Y suscribíos al canal de TJN Spanys para ver mis dos vídeos mensuales en el canal Que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte así Y hasta la siguiente de... ¡Madre mía! Me ha sacado de mis casillas ¡Bye, bye! ¡Gusta! 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 ¡Gusta!